La canasta básica en Honduras ha tenido un incremento de 500 lempiras en los últimos meses, es decir, que de 8.845 lempiras que costaba en enero, pasó a cotizarse a 9.345 lempiras. Somos amas de casa, compramos mucho y sabemos cómo está el tanto, la canasta básica ha subido más de los 500 lempiras. Por ejemplo, las carnes, los pollos, la leche, los huevos, porque incluso esa canasta básica va sobre los gastos de la casa, escolar, alquiler de casa, gasto de luz, imagínense la luz, la luz cuánto nos sube mensualmente, nos sube hasta 200 lempiras de lo que uno gasta. Son presupuestos que están adentro de la canasta básica, no solo lo que nos comemos, sino lo que consumimos alrededor, no son precisamente la comida. Mire, todo se ha disparado, la canasta básica está carísima, pues, lo que nos suben son los sueldos, ahí se mantienen. Uno tiene un presupuesto y sube la canasta básica y al presupuesto no le ajusta a uno, pues, es muy lógico, pues, todo ha subido, los frijoles están más caros. Según fuentes de la Secretaría de Desarrollo Económico, los alimentos más esenciales están compuestos por 30 productos, los cuales andan en un promedio de 580 lempiras para alimentar una familia de tan solo 5 personas.